No se pierdan este miércoles en Casa, Cocina y Más, nuestro tema del día. Somos racistas, racista. En la parte urbana conoceremos un nuevo personaje con un tema bastante pegajoso. Y por supuesto nos trasladamos hasta Bávaro con la ruta CCIM. Y un reportaje sumamente especial con Don Augusto Guerrero. Esto y mucho más en Casa, Cocina y Más. Por Telefuturo, Canal 23.